Buenos días, somos Cecilia Langelán y Sandra Trabujo, integrantes del equipo Amauta, que vamos a presentar a continuación, también formado por Fernando Cardarello, Annaliva Araibar y Karina Pereira. Queremos compartir con ustedes un proyecto que iniciamos en el año 2020, en el que nos centramos en las estrategias de acompañamiento a los procesos de elaboración de los trabajos finales de grado, en las carreras de magisterio en primera infancia y también en educación primaria. Este proyecto inició en un contexto muy especial para la población mundial, conocida por todos, en un contexto de pandemia por COVID-19, que impulsó, trajo como consecuencia para la educación de todo el mundo, pero para la nuestra, para el Uruguay, una situación inédita, abruptamente inédita, que fue la de la virtualidad, los cursos virtuales en su totalidad. Y bueno, en ese contexto, en esa situación, y con un diagnóstico que ya veníamos percibiendo, que ya veníamos trabajando en el equipo docente, en la docencia indirecta, en distintos roles en la institución, como por ejemplo en la bibliotecóloga, el equipo de gestión, los docentes orientadores, bueno, como decíamos, los distintos departamentos académicos, las docentes orientadoras tecnológicas, que bueno, que en ese contexto que acabamos de mencionar, fueron claves, y justamente ese aspecto de docencia orientadora de ellas, vamos a hablar en femenino, porque en este caso de nuestra institución está compuesta por Gabriela y Mariana. Pero bueno, veníamos diagnosticando una situación de necesidad por parte de los estudiantes, en primera infancia sobre todo, de los tutores y de los docentes, de todo el equipo, en relación a cómo mejorar los procesos de elaboración del trabajo final de grado, y bueno, por lo tanto la calidad final de este producto. Bueno, con ese diagnóstico, con esa preocupación que venimos teniendo desde que la carrera de primera infancia se constituyó, como justamente una carrera de grado en 2017, y se activaron los mecanismos y los protocolos para la elaboración de este trabajo final de grado, que bueno, es una característica muy de educación superior, porque todo esto está pensado en clave de educación superior, fue que desarrollamos, iniciamos a partir del impulso del equipo de gestión del instituto del 2020, bueno, empezamos a echar a andar, esbozamos este proyecto que denominamos Amauta, un poco, bueno, después les contamos el origen etimológico y un poco la semántica de esta historia indígena también acerca de quiénes enseñan, quiénes conocen, quiénes acompañan, quiénes orientan. Vamos a ver un poquito, bueno, ya Sandra estabas mencionando un poquito los objetivos, cómo surgió el estado de situación, también estaba la diversidad en el discurso institucional, no había un criterio unificado sobre las presentaciones de los trabajos, entonces bueno, un poco empezamos a buscar criterios en común, unificar esos criterios para que fueran claros tanto para los docentes como para los estudiantes. La necesidad de acuerdos y orientaciones sobre el trabajo y el proceso de tutoría, ya que también los tutores estaban un poco como perdidos. Sí, y bueno, nosotras en realidad podemos posicionarnos en distintos roles dentro de la institución, porque bueno, Cecilia como bibliotecóloga, en mi caso como docente orientadora educacional, pero también como profe de docencia directa, y también como tutora de primera infancia, nos vimos en esos distintos roles, y en esas reuniones a veces de lobby, de pasillo, con otros profes, con otros tutores, bueno, pero vos qué estás haciendo, y cómo la estás orientando, y, ah, pero ¿y qué formato para el trabajo? Ah, pero ustedes le hicieron portada, le hicieron marco teórico, le hicieron marco conceptual, y la parte metodológica cómo sería, y bueno, y en el apéndice qué, y cómo, ah, bueno, las normas APA, pero ¿qué versión utilizaste? Bueno, y un poco, bueno, hasta incluso, discusiones puramente metodológicas, o lo que a veces parece tan sencillo como sería orientar sobre un formato, sobre las partes de un trabajo, sobre el cómo, bueno, empezamos a ver que eran contradictorias, que entre nosotros mismos teníamos distintos discursos, que orientábamos diferente, que no estábamos seguros acerca de esa orientación, y eso traía muchas consecuencias, no necesariamente buenas, en los estudiantes que estaban en ese proceso, en los productos finales se veía una diversidad, bueno, por supuesto que la diversidad también es buena, pero a la hora de evaluar, a la hora de tener criterios comunes, y a la hora, sobre todo, de posicionarnos en un paradigma evaluativo realmente congruente con una educación reflexiva, crítica, constructivista, es decir, una evaluación que tenga que ver con esto, el diagnóstico continuo, el proceso, cómo va siendo, la retroalimentación, que ese es uno de los puntos en los que queremos hacer énfasis, y que el estudiante, el casi ya egresado, el casi ya docente, que bueno, este proceso puede iniciarse desde el primer año, por supuesto, ya pensando en el trabajo final de grado, pero que el estudiante sepa cómo va a ser evaluado, qué es lo que se espera de su trabajo final, qué aspectos van a ser mirados por el tribunal evaluador, y entonces, cómo el tutor puede acompañar. No solo el tutor, el estudiante viene a la biblioteca y encuentra a una persona a la que le hacen distintas preguntas, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, las normas APA, es un clásico ahora. Bueno, igual más adelante vamos a preguntar un poquito cómo el cambio que se percibió desde la biblioteca, en ese sentido. Bueno, como les decíamos, y un poco cómo se reflejan en este discurso, para ponerlos en contexto, nuestros objetivos, los objetivos del equipo AMAUTA, y después de muchos docentes que se acercaron, muchos estudiantes, ahora les vamos a contar de nuestra joyita, que es el grupo CREA, pero bueno, los objetivos de este proyecto serían los que podemos observar ahí, en principio fortalecer los procesos de apropiación del conocimiento, bueno, por supuesto, que en toda la formación docente nacional, y en todos los institutos, la apropiación de conocimiento se da de diversas formas, y desde siempre, pero queremos fortalecerla, desde los puntos que les dijimos antes, desde poner criterios comunes, desde sentarnos a hacer acuerdos, a hacer rúbricas, a charlar, a intercambiar con estudiantes, con docentes, con ingresados, porque eso también lo hicimos, para ver cómo habían vivido el proceso, qué se puede mejorar, y qué es lo que pasa luego de la salida, entre comillas, del Instituto de Formación Docente, que eso es algo que también estamos en un proceso de cambio en la educación actual, ¿no? Uno no despide al egresado, y se terminó ahí el proceso. Tiene que haber también una retroalimentación y un acompañamiento. Sí, como dice allí también, resignificar y promover la participación de los diferentes actores institucionales, y de otras instituciones también, y en ese sentido trabajamos bastante, ya les vamos a contar ciertas charlas, ciertos invitados que tuvimos, con los que contamos, y bueno, pero eso, resignificar y promover esa participación. Sí, y también contarles que, por más que usamos los verbos en pasado, porque les estamos contando lo que hicimos en 2020, ahora les vamos a comentar lo que estuvimos haciendo en este año, que aún no termina, esto es algo que sigue, y tenemos muchísimas ideas y muchísimas cosas pendientes a futuro. Por eso, bueno, consideramos que realmente esto puede ser un aporte a la profundización en primera infancia, porque no es algo que ya está, ya se hizo, ya se terminó, no, esto sigue. No, porque tiene que repetirse generación a generación. Evaluarse, retroalimentarse. Van ingresando estudiantes nuevos, docentes nuevos, y bueno, y es algo que hay que ir haciendo constantemente, año a año. Como profundización para crear una cultura institucional en este sentido, bueno, en esta clave de educación superior que tanto se está discutiendo últimamente. Bueno, como pueden ver ahí, entre otro de los objetivos está esto del desarrollo de las macrohabilidades, bueno, Van Dijk, muchos autores que conocemos de base en relación a ello, lo tenemos clarísimo desde la inicial formación docente, que sí, la lectura, sí, la escritura, sí, la oralidad, en clave de educación superior, la lectura universitaria, la lectura a nivel terciario, la lectura académica, así como la escritura y la oralidad, no son las mismas que en la etapa secundaria o en la etapa primaria. Muchos de nuestros estudiantes llegan hasta el instituto a estudiar estas carreras de formación docente, bueno, sí, con un estatus de estas macrohabilidades del lenguaje, con determinado nivel, con determinada competencia, es hora, es momento, y este es el contexto de acompañarlos y de profundizar en esas macrohabilidades del lenguaje, pero a nivel terciario. Sí, se enfrentan a una literatura totalmente distinta, a información con una estructura diferente, que hay que enseñarles también esa nueva modalidad, digamos, a la que se enfrentan. Nuevas producciones de texto, hay que hacer informes, hay que hacer monografías, hay que hacer ensayos, hay que hacer controles de lectura, hay que hacer reseñas, y cómo se hacen. Alguien antes enseñó eso, bueno, la lectura también en esa extracción de contenidos, ahora estaba recordando una de las típicas preguntas de estudiantes que vienen hasta la biblioteca, ay, y cómo hago para comparar autores, cómo se analiza un autor, aunque ustedes no lo crean, esas son preguntas reales de estudiantes. Y bueno, ¿de qué modo estamos orientando y acompañando para que alguien sepa cómo comparar autores? ¿Cómo analizar? Cuestiones muy abstractas, muy complejas, que no se van a responder en un momento dado, pero que tenemos la responsabilidad de acompañar. Un poquito eso en relación a... Bueno, esto de la producción de contenidos educativos colaborativos tiene que ver un poco con lo de la rúbrica y con los acuerdos que les vamos a mostrar ahora en unos minutos, que repetimos, fue hecho elaborado, con distintos actores de esta institución y también interinstitucionalmente. Bueno, un poquitito esto es, estas líneas de trabajo son las que les venimos mencionando. En la reconfiguración de roles tenemos algo muy interesante para contarles. Sí, desde la biblioteca, bueno, los bibliotecólogos también nos enfrentamos a una situación totalmente distinta. En mi caso lo vi como una oportunidad. Nosotros hacíamos desde aquí talleres sobre búsqueda de información académica, sobre normas APA, pero bueno, teníamos que contar de repente con la buena voluntad de los docentes que nos cedieran alguna hora. Y bueno, la plataforma CREA nos dio la oportunidad de llegar a muchos estudiantes, de hacer a través de tutoriales. El contexto de virtualidad abrupta, permítanme esa expresión, potenció y nos obligó a pensar espacios. Sabíamos que los estudiantes estaban ahí, en alguna parte, nerviosos, preocupados, queriendo saber, queriendo cómo hacer, cómo obtenían ayuda, cómo alguien podía acompañarlos si cada uno de nosotros estábamos en nuestras casas. Bueno, eso fue lo que potenció esta cuestión de videoconferencias, tutoriales. El grupo CREA, que ahora se los vamos a mostrar. Tuvimos que desarrollar muchas, bueno, hasta grupos de WhatsApp, correo, bueno, lo que todos sabemos, en un momento en el que iniciamos el proyecto, porque ya veníamos con toda esta preocupación, se sumó un contexto de virtualidad educativa y tuvimos que repotenciar, y ahí también lo que Cecilia hoy nos decía acerca de la docencia orientadora tecnológica en nuestro instituto, que fue muy importante también, que acompañó este proyecto y lo sigue acompañando. Bueno, eso es algo como muy especial. No solo, quizás no es tan original esta preocupación por la lectura, la escritura, la oralidad académica, o no es tampoco tan original la preocupación por la calidad de los trabajos finales de grado. Pero si a eso sumamos un contexto en el que estábamos aparentemente solos en nuestros hogares, conectados a una pantalla, bueno, ¿cómo generar dispositivos educativos? Esto tiene como todas estas características. Y el gran desafío, camino al 2022, va a ser lo híbrido. Bueno, este acompañamiento, ahora tenemos todas estas estrategias, tenemos todos estos espacios, aprendimos muchas cosas. Seguramente, y esperemos que así sea, tengamos un contexto de presencialidad, o una cuestión mixta o híbrida, que no vamos a perder, que no vamos a abandonar, y que va a potenciar todas estas estrategias. Bueno, desde el rol del bibliotecólogo, la parte de los tutoriales es espectacular. Sí, creo que fue a principios de este año que Poso Municio dio una charla para el CFE, en donde él hablaba justamente de generar, en este contexto de pandemia y de virtualidad, de generar la autonomía del estudiante en la búsqueda de información. Que eso es lo que justamente hacemos en estos talleres de lo que se llama alfabetización en información, en donde enseñamos todo el proceso, bueno, primero qué es la información académica, porque como decíamos, tiene unas características particulares, donde encontrarla, porque si googleamos, simplemente no vamos a encontrar información que se encuentra en repositorios, en revistas especializadas, en bases de datos, en catálogos de bibliotecas, y hacer un uso ético de la misma. Esto a través de las citas y las referencias, que bueno, en este caso usamos las famosas normas APA. Y bueno, este contexto nos dio esa posibilidad, a través de la plataforma, llegar a muchos más estudiantes, y que realmente pudieran aprovechar esa herramienta. Sí, en relación a las conferencias sobre plagio, honestidad académica, el reciente documento que el CFE produjo, en relación a esto justamente, la honestidad académica, ese fue un desafío para nosotros, y un aprendizaje también. Ahora les vamos a mostrar justamente, entre las actividades 2020, bueno, el diseño y la gestión del grupo CREA, que ya les vamos a mostrar, si nos permiten un segundito. Sí que surgió, primero lo pensamos como un apoyo a quienes estaban en el proceso de elaboración de los trabajos finales. Pero después, pensando en que en realidad ese proceso empieza desde que el estudiante inicia la carrera. Desde el primer año ya tiene que ir adquiriendo ciertas competencias, adquiriendo terminología, por ejemplo. Sí, pero además, en este objetivo de la cultura institucional que queremos fortalecer en este aspecto, quisiéramos, deseamos, y es una de nuestras proyecciones para los años venideros, es que el estudiante que inicia esta carrera de grado, primera infancia, maestro en primera infancia en este caso, empiece desde el primer año, justamente, como decía Cecilia, a preocuparse, a pensar cuál puede ser la temática de su trabajo final de edad, las temáticas. Quizás se vaya haciendo como una bitácora, quizás con ayuda del rol del bibliotecólogo, de los tutores, de los docentes orientadores, de los docentes de los distintos departamentos académicos, de los docentes orientadores tecnológicos, bueno, ir haciendo una bitácora, una especie de apunte, una especie de cuestión mental de, ah, esto me gustaría saber, esto me preocupa, estas líneas de investigación, estos temas. Bueno, en segundo, bueno, ahí tiene algunas materias instrumentales, como justamente son el lengua pedagogía, bueno, la pata entre pedagogía, el sostén pedagógico y filosófico de la carrera, obviamente que son el todo para pensar en los problemas educativos. Luego, en tercer año, van a tener investigación educativa y van a poder ir teniendo más herramientas para ir viendo, bueno, esto que pensé, esto que me preocupa, ahora cómo le doy forma, ahora cómo lo hago, cómo lo busco. Y bueno, ya en cuarto año, realmente darle un broche en el taller de elaboración de monografía, en el tutor concreto, en los tutores, porque por qué hacerlo individual, justamente esto es lo que queremos romper. Bueno, entonces, si este ciclo puede realmente empezar en primer año, si podemos ir acompañando y orientando desde ahí, no va a llegar el estudiante a cuarto año desesperado, nervioso, estresado, con una preocupación que no es la que realmente debería tener para la elaboración del trabajo, sino que, bueno, que llegue con todo este bagaje, con todo este acompañamiento. Bueno, este es nuestro gran desafío. Va a ser difícil, pero vamos a contar seguramente con mucha más interinstitucionalidad, mucha más extensión también, y pensamos investigación en esto. Bueno, acá les estamos mostrando el grupo. Sí, volvemos a recursos. Queremos mostrarles el código de acceso, si nos permiten un segundito, que lo tenemos a la derecha. Bueno, no estamos pudiendo mover acá. Bueno, después ellos... Sí, tenemos distintas carpetas, por ejemplo, con tutoriales sobre búsqueda de información académica, dónde buscar, cómo buscar, bibliografías sobre textos académicos, desde, bueno, el clásico de Humberto Eco, cómo hacer una tesis, y bueno, y hay otros materiales, otros artículos, que están muy interesantes también. Inicio la terminología en educación, allí tenemos un par de glosarios. El repositorio de talleres y conferencias, los que hicimos el año pasado, y los que vamos a hacer este, que allí los tenemos. Como pueden ver, tenemos 460 miembros, prácticamente, y esto va a más... Bueno, y como lo dice su nombre, es un grupo, ¿no? Acá todos podemos aportar, todos podemos conformar este camino de orientación. Sí, que de hecho, las conferencias fueron dadas por docentes de la institución, de otras instituciones también que invitamos, pero fue un trabajo realmente... Incluso directores de otros institutos de formación docente, como Alejandra Capocasal en su momento, o directora del IPES, Silvio Umpierrez, Fernando Cardarello en su momento en 2020, como gestión, dirección, formador del equipo impulsor, luego en 2021 con otros roles también desde el equipo, así que bueno... Invitamos a Janet Fuster, que es de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, que nos habló sobre las prácticas letradas de los estudiantes de nivel terciario, que estuvo muy interesante también, y bueno... Tania Presa, con su participación... Tania Presa, este año... Bueno, acá tenemos algunos de los titulares, como pueden ver, estas son las conferencias 2020... O sea, en cada carpeta está la conferencia grabada... Claro, ahí estudiantes, docentes, todo, porque esto no tiene límites, justamente, invitamos a toda la comunidad educativa de nuestro país, y por qué no, de otros países del mundo, a estar aquí, y a poder ver, a poder oír, a poder leer, acerca de los encuentros audiovisuales, a través de videoconferencias, que pudimos realizar. Bueno, ahí tienen una relación al aspecto ético... Se hizo un encuentro muy lindo entre egresadas y estudiantes, que estaban en el proceso de elaboración del trabajo final, entonces, bueno, contando su experiencia, que eso siempre es enriquecedor, ¿no? Y más o menos en el mismo sentido, la charla de las profesoras de psicología, Silvia Adano y Giovanna Caprani, que hicieron también un poco énfasis en la parte emocional de lo que conlleva la elaboración del trabajo final. Y la defensa también, porque esto es algo que no queremos despreciar, la famosa defensa de una tesis, de una tesina, de un trabajo final de grado, implica, sí, aspectos emocionales, aspectos psicológicos, esa corporeidad puesta en situación, y no solemos preparar y orientar para eso, ¿cuántos de nosotros, en nuestros posgrados, nos pudo haber sucedido, en nuestras carreras de grado? Bueno, en la elaboración, en la preparación de una defensa también, esa oralidad académica no es solo una macrohabilidad del lenguaje reducida a aspectos fónicos o articulatorios o de entonación o de construcción del discurso. Bueno, como sabemos, tiene que ver con un todo, con un yo, aquí y ahora, en relación a muchas disciplinas, si les ponemos esa etiqueta en clave educativa formal. Así que, bueno, intentamos, y bueno, sí, ese encuentro entre egresados y estudiantes en camino de egresar fue muy fructífero. Bueno, vamos un poquito a mostrarles las conferencias 2021, que hemos variado, ¿no?, un poco en relación al diagnóstico de este año, la situación actual. Sí, la magíster Tania Presa hizo, bueno, una charla sobre los trabajos finales, específicamente en primera infancia. Sí, sí, justamente. La doctora Silvia Unpierres, que su investigación trató sobre también la elaboración de los trabajos finales en formación docente, entonces, y fue, la verdad es que estuvo espectacular. Bueno, las compañeras del repositorio también nos dieron una charla súper formativa. Ah, qué interesante el repositorio, aprendí mucho sobre eso, como tutora también. Sí, sí, ya que, bueno, allí se encuentra toda la publicación, las publicaciones que emanan del CFE, de los docentes y estudiantes pertenecientes al CFE, que hacen sus publicaciones, bueno, se encuentran allí. Este, que son un, bueno, un lugar donde el estudiante y el docente obligatoriamente tienen que recurrir ahí cuando está investigando sobre algún tema. Buscando antecedentes, por ejemplo, modelos. Sí, la verdad que es buenísimo. Bueno, qué más mostrarles del grupo, para no... No, ir al inicio, para ver que tenemos una comunicación fluida. Bien, si me permitís, sí, 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 mostramos la rúbrica y después ya mostramos este. Vamos a ver si internet nos responde. Bueno, esta rúbrica es una de las joyitas de este año, 2021, porque, bueno, logramos reunirnos muchos actores institucionales para esto que les contábamos al inicio, ¿no? Lograr acuerdos, aunque no parezca así, es bastante difícil entre muchísimos docentes, éramos decenas de personas, tratando de ponernos de acuerdo, bueno, en las ponderaciones, en lo que se espera. Que es un aspecto positivo de la virtualidad, la posibilidad que nos dio también de juntarnos, muchos, y bueno, hacer este tipo de cosas. Aunque no sea en un mismo lugar. Claro, totalmente. Bueno, también, no eran solamente encuentros sincrónicos, ¿no? Teníamos un Google Drive en el que íbamos poniendo comentarios, poniendo sugerencias, haciendo alguna modificación. Entonces, bueno, esta cuestión de la... Que también lo hemos aprendido a partir del contexto que ya mencionamos, esta cuestión de lo sincrónico y lo asincrónico para el trabajo colaborativo, creemos que ha sido un hándicap excelente para toda la cultura institucional y la educación superior. Acá mostrarles nada más brevemente la rubrica, que por supuesto pueden acceder a ella en el grupo. Cuestiones que se esperan en relación a la defensa, por ejemplo. Son cuestiones que ya se pudieron palpar, porque el año pasado, si bien, digamos que se terminó de ajustar este año la rubrica, el año pasado habían docentes en el Tribunal de Corrección de Trabajos Finales que se sintieron como respaldados con la rubrica. Porque bueno, como dijimos, los estudiantes conocen la rubrica desde el inicio de acompañamiento, por ejemplo ahora, bueno, desde el inicio de la tutoría, pero como les decíamos, esperamos que esto sea desde el inicio de la carrera en realidad. Entonces, bueno, cuando uno va camino a lograr ciertos aspectos que están contenidos en una rubrica colaborativa, y en la que esperamos también la coevaluación y una retroalimentación por parte de los estudiantes, que también ellos puedan participar de la elaboración de estas rubricas, por supuesto, con las herramientas pertinentes, con la orientación docente pertinente. Bueno, acá un poco lo que les queríamos mostrar de... Sí, vamos teniendo comunicación, informando sobre las distintas conferencias que se dan, los estudiantes hacen preguntas también, y bueno, allí tratamos de orientarlos. O sea, es otro lugar de orientación. Exacto. Cualquiera de nosotros vamos contestando. Hay muchísimos, de los 460 integrantes, quienes pueden ir ayudando a otros lo van haciendo. Bien, volvemos a la presentación. Y bueno, esto era entonces las actividades, ya les estuvimos contando incluso de las actividades 2021, les estuvimos mostrando aquí. Así que avanzamos. Bueno, algo que no mencionamos fue entre las actividades interinstitucionales. Sí, que participamos junto a los institutos normales, invitados por el subdirector Fernando Cardarello, también parte de este equipo, a participar en algunas actividades que se hicieron en torno al centenario de Paulo Freire. Bueno, y de los desafíos ya les hemos contado, pero bueno, seguimos pensando en eso. Esto del liderazgo docente y la gestión de la dirección como impulsora de nuevos proyectos, este liderazgo como empoderamiento, no desde una cuestión vertical, sino horizontal, pero empoderamiento en relación a la orientación, a la investigación, bueno, a estas patas que tenemos en la educación superior que también incluyen a la extensión. Hablando de los impactos, bueno, para no ser reiterativos, ahí pueden ver algunos de los aspectos que ya les mencionamos. Queremos, estábamos pensando como proyección, bueno, antes de hablarles de las proyecciones, les queremos contar un poco de cierta humildad, pero bueno, con mucho orgullo también, que el Consejo de Formación en Educación declaró de interés institucional este proyecto, y bueno, eso fue para nosotros obviamente un mimo, un impulso, y eso, nos sentimos respaldados y va a ser un elemento fortalecedor para también captar más acompañamiento por parte de los nuevos docentes para el 2022 y los años que vengan. Así que bueno, repetimos esa resolución por parte del CFE, que fue a mediados de este año, declarando de interés institucional este proyecto, bueno, nos dio nuevas energías. Sí, allí de los impactos, bueno, de los impactos académicos, ya conversamos, del liderazgo docente, bueno, en ese espacio de construcción colectiva, sobre todo, se reforzó, se vio reforzado realmente, incluso desde mi rol de bibliotecóloga también, como pasar a un rol más activo, no tanto de apoyo al docente o al estudiante en ese proceso de aprendizaje, sino más un rol más de docente, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, y junto con todo el equipo docente. Es como una combinatoria entre orientación, docencia. Sí, espectacular eso. Bueno, queremos contarles, además, que en esta cuestión de extensión y de interinstitucionalidad, estuvimos presentando este proyecto, y lo que venimos avanzando, en la Universidad Tecnológica, en la UTEC, en el Colegio Santa Elena, en Uruguay Educa, bueno, y ahora agradecemos también la posibilidad de este espacio organizado por Valentina Jauri, Germán Caballero, y el Comité Académico, para poder, bueno, aportar también a este ciclo de profundización en primera infancia. Y bueno, como proyecciones, les contamos ya que pretendemos evaluar, investigar, bueno, qué impactos ha tenido este proyecto en estos dos años muy iniciales, muy empañales, sabemos que los impactos van a ser a largo plazo, sabemos que quizás por ahora es este fermento, es este saber que existe un equipo de gente que está preocupada por esto, que existe un grupo, que existen recursos. Y que estamos en constante revisión, ¿no? O sea, estamos, bueno, sobre la marcha, evaluando, y reacomodándonos todo el tiempo, porque bueno, la realidad, todo el tiempo cambia. Exactamente. Y bueno, y la pata investigativa, es una de las que queremos insertar en 2022, esto, bueno, para investigar, y para evaluar, qué fue impactándose a partir de este proyecto, y bueno, y finalmente, en los años que vengan, realmente investigar la diferencia en la calidad de los productos finales, que son los trabajos de grado, pero no solo el producto final frío, sino cómo se sintió el estudiante, cómo aumentó o se fortaleció su cultura institucional, cómo realmente cursó una carrera de grado en primera infancia, en clave de educación superior. Y bueno, y continuaremos trabajando, sin dudas, en una modalidad híbrida, es lo que se viene, y bueno, y seguiremos trabajando. Y aquí estamos, tienen aquí, algunas líneas de difusión y contacto, vamos a también a proporcionar el código de ingreso para el grupo CREA, vamos a pedir apoyo a los compañeros, para poder publicarlo también. Bueno, muchas gracias. Sí, cualquier cosa, allí tienen nuestro mail, y para seguir trabajando juntos, ¿no? Esta es una imitación. Sí, exactamente, a que otros se suben, para seguir aprendiendo. Y se replique esto. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.